Y volvemos con más fuerza que nunca Desde su crevoría somos suspiros Por amor, por amor a tu corazón Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casada Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casada Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Ay corazón Yo no comprendo por qué no estás a mi lado No sé Por algo pasan las cosas Para todos los amores prohibidos Sin llorar, sin sufrir Mejor bailemos No sé si no te sueño contigo Con tus abrazos y tus caricias No sé si no te sueño contigo Con tus caricias y tus abrazos Porque el destino lo quiso así Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Gracias Por el constante apoyo A todo mi público querido Para mi querida linda tierra Sucre Y a mi público querido En Tarija Zafatea, zapatea Rico O Y a mi público querido Gracias.